A diferencia de los médicos de esta Cámara que perteneces vos, de la provincia y de la capital, ¿me lo puedes explicar bien, por favor? Te referís al tema de la matriculación, a los controles que se ejercen sobre la medicina. Sobre los médicos, exactamente. Claro. Claro, el tema es este, voy a tratar de ser breve. Tengo cierto delay, pero bueno, espero que me puedan seguir. Dale. Generalmente en todas las provincias del país, salvo algunas excepciones, nosotros, por ejemplo, la regional nuestra de cirugía plástica, la Sociedad Argentina tiene 10 regionales. Esas regionales están formadas por provincias. La nuestra es provincia de Santa Fe y Entre Ríos. Entonces, la provincia de Santa Fe tiene dos colegios médicos. Uno con sede en Rosario, donde yo vivo, que es el colegio de la segunda circunscripción, y después tenés el de la primera que está con sede en Ciudad de Santa Fe. Esos colegios médicos son los que toman el examen de ingreso para todas las especialidades. Claro. A los que son, digamos, médicos y que quieren ingresar a una especialidad básica, como podría ser cirugía general. Claro. Y a su vez, después de cuatro años de cirugía general, poder hacer cirugía plástica, que son tres años más. Claro. Pero, por ejemplo, Entre Ríos, que no tiene colegio médico, tiene Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud es el que entrega el título de especialista y que da la matrícula. Como en Buenos Aires. A nivel de Sociedad de Buenos Aires, vos no tenés un Ministerio de Salud de la Sociedad de Buenos Aires, sino que tenés el Ministerio de Salud de la Nación. Directamente. Y las matrículas que se entregan a los médicos que trabajan en Capital Federal, yo también la tengo. Cuando hice yo cirugía general, lo hice acá en Rosario. Cirugía plástica, tuve el honor de hacerlo en el Hospital Fernández, desde la Capital Federal, con el doctor Belmont. Y en ese momento tuve que sacar la matrícula de Capital. El tema es que no hay, desde dentro de la Capital, alguien que controle, no solo la publicidad, sino el ejercicio profesional. No hay alguien que ejerza el poder de policía, como yo le decía hoy a Reinaldo. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué no hay? Porque la verdad estamos hablando de salud, estamos hablando de personas. Porque no debería ser una prioridad para el Ministerio de Salud de la Nación controlar a estas personas. Digo, entre otras, porque estamos hablando hoy puntualmente del caso de la OTANI, pero me parece que... Sí, de todas maneras, tampoco pienses que en las provincias es una panacea, o sea que por haber colegio médico con grupo médico, esta situación se controla, porque la realidad es que tampoco sucede del todo. Pero bueno, vos al tener un grupo chico que está concentrado en tu lugar, inclusive los colegas, como yo le decía hoy a Reinaldo, para vos poder hacer cirugía plástica, poder trabajar en un sanatorio, en cualquier institución de salud donde vos tengas que operar un paciente o hacer consultorio, vos no solo tenés que presentar tu título de especialista, de cirujano general, de cirujano plástico, tenés que presentar tu seguro de praxis médica, que es un seguro especial para cirujanos plásticos, es un seguro obviamente más oneroso, porque cubre otro tipo de cosas, entonces ningún médico puede ingresar a ningún sanatorio a operar sin tener la especialidad. Es que eso es lo que sorprende, porque la verdad que yo te escuchaba, digo, mucha gente se pregunta por qué sigue trabajando a Aníbal Lotoki, primero, no siendo cirujano plástico, y segundo, también, siendo una condena de cuatro años. ¿Por qué sigue trabajando? ¿Por qué puede seguir ejerciendo? Mirá, sin referirme puntualmente a la situación de él, el tema es este. La Argentina, a ver, porque yo hoy le dije a Reinaldo, en la nota, que no tiene ley de especialidades, en realidad la tiene, pero es una ley, si se quiere, declamativa, o sea, no hay un control del ejercicio. Entonces, eso significa que cualquier médico puede ejercer la medicina, y con el título de médico puede ejercer cualquier tipo de tratamiento, puede realizar cualquier tipo de tratamiento, o sea, no hace falta que sea especialista. Hay países como Chile, Ecuador, que tienen ley de especialidades, no es que tampoco sea la panacea en estos lugares, pero bueno, la realidad es que hay un control más estricto del Estado sobre quién ejerce tal o cual especialidad. Y en realidad, no te pueden prohibir hacer un tratamiento si vos sos médico. Lógicamente. Después está la conciencia de cada médico de saber hacer las prácticas y la especialidad en la cual se formó. Pero doctor, una duda, porque en este caso está la condena, que por supuesto es la pela, pero hay una condena que tiene que ver con cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación. ¿No tiene el Ministerio de Salud o, no lo sé, digo, determinada, no sé, alguien, ¿no tiene la potestad de a raíz de esta condena pedir que le quiten esa matrícula o se la suspendan, por lo menos de forma preventiva, hasta que la condena esté firme? Y la verdad que no lo sé. Sinceramente, no lo sé. A ver, no conozco en profundidad el caso puntual. A ver, Os de Récord, uno sabe un montón de cosas, pero puntualmente lo que sucedió no lo sé. Y evidentemente, si él tiene matrícula nacional, él o cualquier otro médico que esté pasando por una situación similar, si tiene matrícula nacional y no habiendo colegio médico en la jurisdicción donde se ejerce la profesión médica, de alguna manera, quizás, como vos decís, preventivamente, debería. Es una cuestión mía, no sé si eso legalmente está continuado. La verdad es algo que nos estamos preguntando. Edgardo, te quiero agradecer esta...